Hoy estamos celebrando a San Gerardo en sus 30 años de parroquialización. Estamos muy contentos porque estamos celebrando a nuestra parroquia, que es una celebración muy importante para nuestra escuela. ¿Cómo surgió esa necesidad de que San Gerardo sea parroquia? Bueno, surgió por cuanto que las otras parroquias se hicieron cantones y nuestro cantón Girón quedó con solo la parroquia de la Asunción. Entonces, obligadamente teníamos que buscar crear esta parroquia. Hace 30 años, dando gracias a Dios, se hizo la parroquia. Por eso estamos cumpliendo los 30 años el día de hoy. ¿Qué otros personajes usted recuerda que ayudaron para que esto se logre en la formación de la parroquia? Me acuerdo que me ayudaron mucha gente, pero ya son fallecidos. Y en vida todavía está don Herminio Álvarez en Quito. Aquí todavía está vivo don Miguel Arevalo. ¿Se han cumplido las metas que ustedes se propusieron como ciudadanos de San Gerardo? Sí, 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 se ve, pero más están, hoy en el día están por sueldo antes que por trabajar para el pueblo. Yo sin ninguna, como le digo, partido político, trabajé con miras para todos mis hermanos. ¿Cuáles son las necesidades que usted cree que son importantes aquí en la parroquia? Especialmente necesitamos encantarillados, englachados, necesitamos todavía redes de agua potable, le puedo enumerar tantas necesidades más sobre que nos ayuden a la gente de aquí del campo, como si es con un tractor, que algo necesitamos para el área nuestra del campo. Todavía no tenemos esas cosas, no tenemos ayudas. De eso nos llegó al pensamiento a nosotros que queríamos formar una asociación para poder llegar a alguna identidad de algún... Usted sabe, poder llegar al parroquial de San Gerardo mismo, al cantonal. Gracias a Dios todas las actividades se han cumplido con normalidad, se han cumplido casi con toda la puntualidad, respetando los cronogramas, respetando lo planificado y lo único, respetando a la población también con la planificación. Bueno, yo saludar a la población en estos 30 años de vida parroquial de San Gerardo y decirles que sigamos manteniendo esta organización, esta participación con este gobierno parroquial, que siempre estamos abiertos a las sugerencias que nos hagan, ¿no? Y felicitar por la participación de ellos en estos eventos. ¿Qué opinión tiene sobre la participación de ciudadanos y asistencia de autoridades? Bueno, en realidad yo estoy satisfecha, yo siempre digo, en una fiesta están los que deben estar. Estoy contenta con la gente que ha venido, en realidad está gente que deben estar, yo creo que los que no están serán los que deben responder a esas preguntas.